Llegamos a la quinta semana de competencia en el ato y cada vez nos acercamos más y más a esos episodios finales. Pero mientras esperamos a que lleguen estos últimos capítulos, te invito a que veas aquí un resumen de lo que fue el episodio más reciente. En esta oportunidad, luego del acostumbrado resumen que nos dan del capítulo anterior, iniciamos la competencia de una manera muy diferente porque los conductores Mandy Mesa y Alex Tienda nos informan que en el episodio anterior hubo una violación del reglamento y algunos de estos equipos van a ser penalizados debido a que en la competencia anterior, algunos participantes repitieron jugadores en algunas de las competencias, así que en este capítulo la penalización será de que tendrán 10 minutos de retraso a partir de la hora de partida de cada equipo. También nos presentan al invitado especial de este episodio y recordemos que estamos viniendo con esta dinámica de un episodio de eliminación y luego nos sigue un episodio con un invitado especial. Y en esta oportunidad tenemos al talentosísimo cantautor venezolano Víctor Muñoz. Y una de las sorpresas que nos regala este nuevo episodio es que es el mismísimo invitado especial de este capítulo que interpreta esa canción que se ha vuelto ya un himno, un ícono de lo que es esta primera temporada de Lato. Aquí escucharán un fragmento de lo que es esta canción que me gusta muchísimo. Así arranca la competencia en este nuevo capítulo. Y el refrán llanero en esta ocasión fue, aquí en el llano la vaca mansa es la que pega la cuerda más dura. Y así arranca esa carrera de los participantes hacia la primera prueba. Esta primera prueba nos trasladó a una nueva locación dentro de Lato. En esta ocasión vamos a estar en lo que es esta hermosa laguna. Aquí los participantes tendrán que entrar los dos con una tripa y unos remos y nadar hasta una zona señalizada. Dentro de esta zona tendrán que tomar el banderín y volver a la meta de partida para poder pasar esta prueba. Y es este tipo de pruebas, como lo he dicho en resúmenes anteriores, ponen a relucir las condiciones físicas de cada uno de los participantes. En esta ocasión también era muy importante tener la habilidad de poder nadar y no tener temor a la agua. Como ya nos tenían acostumbrados, esta prueba fue dominada por los españoles, quienes tuvieron algunas dificultades, pero pudieron completar esta competencia en el primer lugar. Seguidos de ellos tenemos a los hermanos Lauren y Ursula, que hoy se levantaron con un espíritu competitivo. Así, con esas ganas de comerse la competencia. En tercer lugar tenemos a las amigas Annie y Sabrina, quienes están allí dando la batalla porque no quieren quedarse fuera de esos primeros lugares. En cuarto lugar tenemos a los esposos Johnny y Sabina. En un quinto y último lugar tenemos a Aureliano y Ange. Completada esta primera prueba, llegamos a la segunda competición del día. Y en esta ocasión tenemos uno de esos desafíos que es más mental que físico. Esta también es una actividad muy relacionada con el campo y que muchos de los venezolanos de una vez nos vamos a trasladar a esas tonadas de nuestro queridísimo y recordado tío Simón. Esta prueba consistió en que los participantes debían tomar un 4, un instrumento musical bastante común en el llano y debían afinarlo. Para esto iban a tener cerca a un baquiano y el mismísimo Víctor Muñoz, que les iba a estar haciendo sonar la melodía en el 4 que tenían para que los participantes pudieran guiar. Y es que tenían que afinarlo y que sonara el famoso Cambur Pintón. Muy bien, esta prueba inició y ya desde el principio a algunos equipos se les dificultó bastante completarla. Mientras que hubo otros que se vieron como pez en el agua porque ya tenían conocimientos previos de cómo debían hacer esta afinación. Ese fue el caso de la pareja conformada por Jonny y Sabina, quien tenían a un Jonny que ya había tenido experiencia en este ámbito y por ende ellos pudieron pasar esta prueba en el primer lugar. Seguidos a ellos tenemos a Aureliano y Ángel, quien tenía a un Aureliano que también tenía experiencia en la afinación de 4 y pudo hacerlo y tomar esta leve ventaja a los demás equipos. En tercer lugar tuvimos a las amigas Annie y Sabrina, donde una Sabrina que con un buen oído musical también pudo adelantarse y tomar ese tercer lugar que ya venían trayendo en la competencia. En cuarto y quinto lugar quedaron los españoles y Lawrence y Ursula, quienes aunque tuvieron dificultades pudieron lograr alcanzar el objetivo de pasar esta prueba. Y ahí juntos hicieron un pique para llegar a la zona donde iban a tener que hacer la prueba número 3. No sé si ustedes en sus países o en las ciudades desde donde me estén viendo habrán armado alguna vez algo llamado una China. En otros países quizás le pueden tener el nombre de resortera y es que aquí en esta ocasión cada uno de los equipos debía armar dos resorteras y luego hacer una especie de tiro al blanco. En este caso el blanco iba a ser una naranja. Debían acertar un tiro y de esa manera pasar a la siguiente prueba. Y aquí tenemos otra prueba que parece sencilla, pero en realidad tiene bastantes complicaciones. Porque primero está la capacidad de imitación, porque siempre hay un objeto que hay que construir desde cero y en este caso la China. Por suerte todos pudieron hacer este instrumento. Y estaba la segunda parte que era tener puntería. Y ya hemos venido viendo a lo largo de los episodios anteriores que hay varios equipos que se les dificulta bastante este tema de la puntería. Y aquí nuevamente los españoles tomaron ventaja y terminaron esta prueba en primer lugar. Viendo que venían entre los últimos lugares, fueron los primeros que culminaron esta prueba. En segundo lugar y con pocos segundos de diferencia tenemos a los hermanos Lauren y Ursula, quienes también avanzaron a la siguiente prueba. Los terceros, conservando su puesto, fueron las amigas Annie y Sabrina. En cuarto lugar tenemos a los esposos Johnny y Sabina. Y en un último lugar, y ya estaban bastante estancados en esta prueba, tenemos a Aureliano y a Ángel. Y llegamos a la prueba final. Esta consistía en que uno de los miembros de cada equipo debía atravesar un campo de obstáculos con los ojos vendados. Con la dirección obviamente del segundo integrante del equipo. Y al final de esta cancha de obstáculos debían tomar el banderín y volver hasta el inicio para poder completar esta prueba. A partir de allí debían correr hacia lo que es el roble y tocar esa famosa campana de esta temporada para poder culminar las pruebas en este episodio. Y de esta manera tenemos la tabla de posiciones final. La misma quedó conformada de la siguiente manera. Tenemos en ese primer lugar a los hermanos Laurence y Ursula, quienes bajan a los españoles de esa racha ganadora que venían trayendo en los episodios anteriores. En segundo lugar tenemos a los españoles Alex y Sebastián, quienes solo los separó unos segundos de llegar nuevamente en ese primer lugar. En tercer lugar tenemos a las amigas Annie y Sabrina, quienes bueno, vienen ahí luchando para no salir de ese top 3. En cuarto lugar Johnny y Sabina, que vienen demostrando que fueron a esta competencia a ganar. Y en quinta y última posición tenemos a Aureliano y Ángel. Así termina este quinto episodio de Lato, coronando a unos nuevos campeones Laurence y Ursula. Felicitaciones a estos dos competidores y despidiendo por fin a la pareja de padre e hijo Aureliano y Ángel. Gracias por haber estado en esta competencia. Realmente creo que debían haber salido en el episodio anterior. Y a ti, ¿qué te pareció este episodio? Y por supuesto, ¿cuál es tu pareja favorita y la que crees que va a ganar? Déjalo aquí en los comentarios. Gracias por mirar este video. Te invito a suscribirte a mi canal. Semana a semana te traigo un resumen de lo que fue el capítulo más reciente de Lato. Y si no has visto los capítulos, aquí en la descripción del video te dejo un enlace para que puedas y vayas a verlo. Mi nombre es José Il, estás en mi canal ArrobaCayu0024. Nos vemos en un próximo video.